La economía en Pérez Celedón está siendo afectada. Muchos negocios ya empiezan a sentir los efectos por la afectación de la pandemia del COVID-19, según datos recopilados por la Cámara de Comercio de este cantón. Tras un sondeo realizado hace 15 días, se registraban ya cerrados 421 locales, por lo que después de Semana Santa esa cifra podría incrementar. Bueno, es preocupante, como Cámara, nosotros hace aproximadamente 15 días, cuando empezó la parte más fuerte, hicimos un recorrido por el centro de San Isidro, logramos identificar, contando el mercado municipal y la terminal 421 locales vacíos, vacíos no, perdón, cerrados, y obviamente si tomamos en cuenta la cantidad de personas que trabajan en cada local de esos, si son de dos o tres, estamos hablando de una cantidad de familias que en este momento tienen una reducción en sus ingresos o posiblemente una suspensión de su contrato o ya han sido despedidos y eso es preocupante porque activar la economía local va a requerir de mucho trabajo y creo que de lo malo tenemos que unirnos todos y aquí es donde no hay Cámara de Comercio, no hay municipalidad, somos uno solo, somos un equipo solo y decidimos trabajar en conjunto y creo que es lo importante, llegar en un solo camino y que no nos desgastemos en lugares diferentes, sino que lo hagamos a través de un solo núcleo donde nos formemos todos y realmente esas ayudas lleguen a las personas que lo necesitan. Como parte del proceso se hizo una campaña para hablar con los dueños de los comercios sobre el tema de los alquileres. Nosotros hicimos una campaña hace varios días atrás para que los dueños de locales comerciales pudieran hacer algún arreglo con dueños de negocios que alquilan, porque recordemos que hay algunos alquileres que son muy altos, si hubo una aceptación de parte de algunos dueños de negocios preocupados también por sus inquilinos, otros pues lógicamente no sabemos porque cada quien es dueño de su empresa y sabrá si puede ajustar o no un alquiler más bajo. Recordemos que también existen personas que viven del alquiler y tampoco pueden darse el lujo de perder esa entrada de dinero. Pero sí es preocupante, en Pérez Celedón los alquileres, la mayoría son muy altos y ya uno empieza a ver locales vacíos que posiblemente empresas que no van a volver a abrir y lógicamente detrás de eso viene la parte que hay personas que se quedan sin trabajo y en este momento pues nadie está contratando, todo el mundo está más bien reduciendo la planilla hasta donde se pueda. Sobre lo que se espera aún no se sabe. Un futuro incierto y sí creo que aquí es donde tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo, caja, tributación y tener un poquito menos de mano dura, por lo menos en Pérez Celedón que en meses anteriores hubo con la parte empresarial, sabemos que es el trabajo de cada quien y cada quien es mandado y hace lo que le dicen sus superiores, pero en este momento esas personas que están siendo sancionadas o que van a ser sancionadas posiblemente son primos, hermanos, amigos o vecinos que tienen su negocio y apenas sobreviven. Creo que es un momento para reflexionar y unirnos sector privado y sector público, le hago un llamado a la población que tiene ese vecino, si usted ocupa realmente comprar ropa, comprar medicamentos, comprar cualquier necesidad que tenga, que lo haga en el comercio y que apoye al empresario porque en este momento es cuando más lo están necesitando. En la Cámara de Comercio esperan que pronto esta situación pase y que se vuelva a reactivar la economía.